¿Qué te has creído? ¿Y pa' dónde vas? ¿Cómo voy a explicarte si tú no me atiendes? Ya tú no eres de los de acá No me para, bola y dice que no entiende Baja la cabeza y pide perdón También quiere remordir mi elco a la fuerza Pero es que si vivirás mejor Traté de hacerte gracia y me salió una mueca De tantos que sí la hacen Son pocos que en verdad la pagan Y aquellos que no la hacen Un montón también la pagan Traté pero no podía Igualito día tras día en una situación Que me esprime la vida Un callejón sin salida ¿Qué te has creído? ¿Y pa' dónde vas? Ven a castigarme por aventurero Ya tú no eres de los de acá Ahora quieres negarme lo que yo más quiero Baja la cabeza y pide perdón Estás condenando un hombre inocente Pero es que así vivirás mejor Si ya no me quieres será tu mala suerte Cuando estaba en algo Me decían señor y don Y ahora que estoy de mala Me gritan mira Colón Me pregunto qué ha pasado Con la suerte que tenía Mientras voy buscando La vía perdida Del callejón sin salida La vía perdida La vía perdida Dime lo que pasó Siempre he concedido Que fue lo que pasó Que todo tiene su final Dime lo que pasó Por más que yo me prepare No me puedo resignar Dime lo que pasó Por un paso que adelanto Dime lo que pasó Doy dos pasos que me atrasan Dime lo que pasó Salen las cosas más sencillas Todo fue que pasó Como meter el mar en casa Era un día conmigo Me fui a andar por la plaza Dinero en el bolsillo Mirando a las nenas guapas El corazón seguí El corazón seguí Y me di una metida Ahora tengo que salir del callejón sin salida Dime lo que pasó El cielo se está nublando Dime lo que pasó La tarde oscureciendo Dime lo que pasó Mi mente se descontrola La fuerza estoy perdiendo Dime lo que pasó Auxilio dame la mano Dime lo que pasó Que ya estoy asfixiado Dime lo que pasó Te juro que soy sincero Dime lo que pasó Ayúdame que aquí me muero Dime lo que pasó Dime lo que pasó Esto he aprendido Dime lo que pasó Si todo fue mentira Dime lo que pasó Llega cualquier camino Dime lo que pasó Al callejón sin salida Dime lo que pasó Socorro dame la mano Dime lo que pasó Fuimos algo más que amigos Dime lo que pasó Y el tiempo que conllevamos Dime lo que pasó Se vuelve tiempo perdido Dime lo que pasó Tú que me conocías Dime lo que pasó Y era casi como yo Dime lo que pasó Quiero ver la luz de ti Dime lo que pasó Dime lo que pasó Dime lo que pasó Dime lo que pasó Quiero ver la luz de ti Quiero ver la luz de ti Dime lo que pasó 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 Gracias.